¿Se acuerda usted en el año 2009 cuando el asesinato de Rodrigo Rosemar estremeció a Guatemala y al mundo entero? Pues hoy nos encontramos en la prisión de hombres de zona 17, la base militar Mariscal Zavala, donde hace 34 meses permanecen recluidos los hermanos Valdés Páez. Hoy en Informe Especial va a conocer usted lo que los medios de comunicación no le han mostrado de un caso donde ya un juez guatemalteco dictaminó que se está violando los derechos humanos y la libertad de dos guatemaltecos que no han querido ser llevados a un juicio. También los organismos internacionales conocen ya denuncias contra SISIP, contra el Ministerio Público, pero particularmente comienzan a pronunciarse porque no se hace un juicio efectivo para estos dos guatemaltecos que lo único que piden es presentar las pruebas. Yo soy Silvia Gereda y este es Informe Especial, el primer programa de periodismo de investigación en la televisión guatemalteca. Quédese conmigo, hoy va a conocer una historia que nadie le había contado.